A ti que eres una madre maravillosa, que te multiplicas y que te preocupas por la educación de tus hijos. Olvídate un día del estrés y disfruta de una noche inolvidable. ¡Premiamos con tres paquetes dobles en el Hotel Estelar de San Isidro! A todos nuestros clientes que estén en programa y a todos aquellos que se inscriban hasta el 6 de mayo a las 00 horas. Incluye alojamiento, cena para dos y por supuesto tu desayuno buffet que son tan ricos. Aprovecha, te lo mereces mamá, con mucho cariño por supuesto. Ya sabes, inscribe a tus hijos a nuestros programas, que aprendan, que sean unos cracks y tú gánate con una noche maravillosa. Mayor información en la descripción. ¡Feliz día mamás! ¿Qué tal fin de semana que hemos pasado? Tremendas noticias, como que 50 no es igual a 100. Importante siempre, sobre todo hablando de vidas humanas, poner a los más capos, los más capaces, estos. Para que todos podamos superar el virus. ¿Hace sentido o no? Mi nombre es Marco Loremola, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy día es 25 de abril. Profe, ¿vamos mejor? Vamos mejor. Vamos a ver lo que la matemática está pareciendo ese día de hoy. ¡Empezamos! Cerramos la semana 109 desde que empezó el estado de emergencia. Esta tercera semana de abril cerramos con 38.000 pruebas y positividad promedio 8. Así es, ya cerró la semana, por lo que se queda en 8. Ha subido. Tenemos que ver si es que sigue subiendo o empieza a bajar. Aún está en la mera subida. Así que tenemos que observar. Y por supuesto, esperarlo mejor. ¿Qué nos dice el área de salud? Baja la cantidad promedio de hospitalizados esta semana a 109. Menor al promedio de la semana pasada. Baja la cantidad promedio de pacientes de cama UCI. Menor también al valor promedio de la semana pasada. Estamos a un 27% de camas ocupadas. Todo el resto para llegar a 100, a 100%, está libre. Libre. Para todos los peruanos. A nivel nacional. Suena bastante bien, ¿no? Ambos, por supuesto, están en verde porque la tendencia es a la baja por más de 10 semanas. En el caso del versus, las personas que entran al hospital versus las que salen. 95% mayor al valor de la semana pasada. Queremos que llegue a 100, que se acerque a 100. Por eso que ese 95% es bueno. Y una noticia alentadora es que fallecidos minza, miren esto. Por eso lo hemos colocado. Valores de una cifra. Que por supuesto es enorme, pero comparando numéricamente, es una cifra. El promedio de esta semana, bastante menor al promedio de la semana pasada. Que los fallecidos lleguen a cero. Y por supuesto, que ya toque hacer un último video. Un último video COVID. Va a dar pena, por supuesto, pero a la vez, tremenda alegría. Promedio de nuevos contagiados, 734, sube comparativamente versus el promedio de la semana pasada, 22%. Pero, en cantidad de pruebas de 28.000 a 38.000, subió 30%. Subieron así las pruebas, no subió tanto los nuevos contagiados. Que han encontrado esas pruebas. Eso es bueno. Nos vamos con nuestro vacunómetro. 29 millones, repetimos. 29 millones, 41 mil, 86% de la población ya tiene una dosis. Por lo menos. ¿Y cuántos tienen dos dosis? 26, casi ya 27 millones. 80% de la población. 4 de cada 5 peruanos. Con sus dos dosis. Bien protegidos. ¿Cuántos tienen sus tres dosis? 15 millones 405 mil, 46% de la población nacional. Y con 4 dosis, 143 mil. Nuestros niños de 5 a 11 años, hemos cambiado un poco la información. Lo hemos puesto en porcentajes. Con una dosis va 64% de este grupo etario. Y con dos dosis, 45% de este grupo etario. Vamos avanzando por todos lados. Sí, tremendo error que hubo. Pero fue de la institución. No de la vacuna. Mis viejitos han ido justo a ir a vacunarse con Moderna. Le pusieron la dosis correcta. Y están perfectos. Contentos. Con nueva esperanza. Bien protegidos. Así que por favor, no dejes de ir a vacunarte. Si la tenemos clara. Continuemos así. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos el día miércoles. Con video especial para los premium. ¿Ya averiguaste? Ingresa. Y ya sabes que tienes que hacer tu like. Un abrazo fuerte. Y nos vemos el día miércoles. Chau. 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 Chau.